Desde el hospital te pedimos, hoy más que nunca, que te cuides y que cuides al que tenés al lado. La situación en Ramírez es cada vez más delicada y cada vez tenemos más contactos. Acordate que nos puede tocar a todos. Nos puede tocar a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tu vecino, a la gente que más querés. Es una situación muy desagradable. Tuvimos pacientes jóvenes muy graves. Todo el personal de salud, de todos los sectores, estamos trabajando incondicionalmente para cuidarte y para cuidarnos. Pero claro, como cualquier persona, también nos agotamos. Por eso te pedimos que vos también nos cuides, haciendo tu papá. Lavate frecuentemente las manos. Usá correctamente el barijo. Y sobre todo, evitemos contactos innecesarios con otras personas. Y si tenés síntomas, no vayas a la escuela, no vayas a trabajar. Quedate en tu casa y comunicate con el hospital, que acá te vamos a ayudar. A la pandemia, la frenamos entre todos. Ayudanos, 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 ayudanos.